¿Quieres coger mi moto de prácticas? Hostia, que me he cargado la moto ¿Este es el mecánico? Este va, este no es el mecánico Perdona, primo, que te rompo toda la moto Hermano, se me ha roto, hermano, mira Hostia, la ha roto de todo Hermano, me va a tener que pagar la reparación Primo, pero yo no tengo seguro, ni nada Hermano, no pasa nada, me hacen una transferencia rápida e indecisa, ¿vale? Hermano, que malojo de la joyería Toma mi número, hermano Toma, ¿lo tienes ahí? Sí, creo que no Espérate, vente, vente Prima, se apaga el motor Sí Hermano, apártate, que te voy a dar el réfono Víctor, me cago en Dios, relájate A ver, eh Él no tiene encendido, yo no, eh ¿Y ahora lo tienes? ¿Está llegado? Sí, sí, primo Pásame, pásame el tuyo Ahí lo tienes A ver, aquí hay que llamar al mecánico, eh Una foto, una foto de palista ahora Es que no están disponibles, eh Es que me cago en la otra. Me voy a tener que pagar la reparación de la moto. Me tienes que pagar un kit de reparación. ¿Pero eso cuánto vale? Pues esos son 1.000 euros. ¡Ay, qué mentiroso! Yo lo compré por 250. Pues donde yo voy es que los mios son de calidad. Joder, brother. Eso es de los chinos. Pero y daño siempre es porque tengo la mano. Por lo menos págame uno, ¿no? Yo te paso los datos de seguro luego. No, no, no. Es una transferencia ahora mismo. ¿Pero cómo se hace eso? Pues mira, coges el móvil y te vas a donde pone el banco y das a transferencia y abajo del tonijo es un contacto. Y dejes la cantidad. ¡Hala! Pues ahí lo tienes, primo. ¡Dame veneno que quiero morir! ¡Dame veneno! ¡Ay, pues yo te lo he enviado, te lo juro! Por los churumbeles. ¡Ay, los churumbeles! ¿Tienes churumbeles, hermano? ¿12? ¿Solo? Sí, no me ha llegado. ¡Hombre, yo sé de fiar, eh! Vendo calcetines de... Oye, 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 oye. No, 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 que así sin querer casi... Te he visto, te he visto. No, 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 no. Vale, bueno, pues como eres mecánica... No pasa nada, no pasa nada. Como eres mecánica, cuando te enseñen... Te vendo, te vendo calcetines. No, no puedo. Mira, te vendo 2 a 2 euros. Y 3 a 6. Para ti. ¿Qué pasa? Que yo no estaba en tu barrilas. Y a veces es un troco. Claro, claro. Claro, claro. Es de calidad, eh. Nada más de en China ni nada de eso. Más de en Portugal. Dime, hermano. Yo... el tacón como... ¿Qué dice, hermano? ¿Por qué? ¡No fumes! Te va a matar al final. No te va, te va, yo no tengo nada. Como me de este doje prima. Pues que se pelean se desean, eh. Uy, 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 uy. Vámonos, gitano, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Hostia, hermano. Eso no... Madre, escúchame. Tampoco. Tampoco hace falta deseeros tanto, eh. Tampoco tanto. Tanta pasión... Es abrumadora. ¿Qué haces? Me estás rompiendo la pared del taller. No, no. Sí, sí tiene, sí tiene. Buah. Buenas. ¿Has visto eso? Te has quedado loco, ¿verdad? Vale. Madre mía, la chulería. Sí, sí, no veas. ¿Qué pasa? Me debes cuarenta mil. Te caigo, hermano. Encantado. ¿A que sí? ¡Ay, que se pegan, joder! No, no te vas a pegar una hostia y te vas a pegar el vuelo, eh. Tú eres el Richard, ¿no? Sí, sí, quiere calcetines. Yo los tengo baratos. Estos a dos euros... ¡Ay, joder! Tres a seis. ¿Barato o barato? Ya veis, eh. Pero son... ¿De qué marca son? Madin Portugal. Nada de Madin China, eh. Yo los quiero trapper. Calcetines trapper. Ay, pues si busco igual encuentro, eh. Mira, tengo de todo. Tengo ramo para las novias, si quieres. Es montable. Hermano, yo quiero robar flores, eh. Pues yo te lo veo. Tienes tablet, ¿no? Tienes tablet, ¿no? Sí, sí, te muestro. A ver, eh. Igual está bloqueada porque es robada. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué te lo hemos sido, Doraemon? Joder, pero desbloqueámela. Aunque sea. Pero eso pasa a un informático de esos si te la desbloquea, seguro. ¿Y tienes una rosa? Una rosa también. A ver. ¿Quieres rosa? Sí. Pues también. Yo es que soy como Doraemon. Tengo de todo. Ay, que no soy capaz de sacarla ahora. Joder, toma. La rosa. Ah, mano para poli. Se la compro, eh. ¿Cuánto cuesta? Mira, dos a dos euros y tres a seis. ¿Baratito o baratito? Ah. ¿Cómo? Antonio, que son dos euros por una vida feliz con tu pareja. ¿A que sí? Claro, tío. Pero mira, tengo algo más bonito. Dos dólares. ¿Y una qué? ¿San diez euros? Si quieres, tengo un osito de peluche también, si quieres. Un osito de peluche. Me gusta. Eso para la novia... Esto ya es más caro. Son dineros. Eso. Eso. Pero si compras dos, te hago precio. Son veintitrés si compras dos. No, salgo uno, salgo uno. Ah, pues son diez. Vale. Mira el número uno. No te paso mi contacto. Te lo pago, eh. Cuanto eran diez, ¿no? Sí, son diez. Son diez. Y Paypal es el número seis. Obizun, también tengo Obizun. ¿Qué quieres? Yo no sabía eso que se podía dar. Yo sé que todo iba por banco. Hostia, qué bonito, hermano. Qué bonito. Ahora la novia la vas a tener contentísima, joder. Es que no es mi novia, pero bueno, yo os lo doy igual. Pero... Para conquistarla, por ejemplo, joder. De hecho, escucho. Hermano. Que Dios, Dios. Chávez, ven. Venga, venga. Mira, mira, mira. Hi, bro. Elena Barrano. Que Dios. Que Dios. Que Dios . Es el piso, hermano. Que Dios. Que Dios.